Muchas gracias, y ahora ya está llamada la regalimentación del escenario de estar junto a todos mis compañeros, ¿verdad? Vamos a verlo, feliz que estoy y lo contenta de regresar aquí, donde uno puede ser libre, ¿sí o no? Donde uno no puede cantar y destaparse, y ay, qué cosas tan ricas son las cosas prohibidas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, se los acaché. Así que para todos ustedes prefiero ser su amante. Música, Fredor, por favor. ¡Y estas perras, venga, venga! Música, Fredor, por favor. 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 Música, Fredor, por favor.